Desde el 2 de enero hemos adelantado un consejo de seguridad y hoy ya 4 de enero se ven los resultados producto de ese primer consejo de seguridad adelantado aquí en Tuluá con la presencia y la coordinación de la señora gobernadora de Ilan Francisca Toro que están las instituciones coordinadas y comprometidas por garantizar este control territorial en Tuluá y que por supuesto estaremos acompañando al alcalde de Tuluá y a la ciudadanía en este control territorial que le agradecemos a la fuerza militar y de policía por este accionar inmediato frente a las solicitudes y la necesidad que hoy tiene el municipio de Tuluá La gobernación está disponiendo movilidad para la fuerza pública para que se puedan hacer estas caravanas y este control territorial, estaremos también apoyando a la alcaldía de Tuluá en un fondo de recompensas para las personas que quieran denunciar y que tengan información valiosa frente a estos grupos que nos permitan llevar a cabo capturas e inteligencia entonces la gobernación del valle estará acompañando en toda esta dinámica del control territorial en el municipio de Tuluá